Mi gente bonita, vamos a mostrarles los tesoros que dejó Chayito Valdés, los vestidos, la tejana, los discos, las fotos, su San Judas Tadeo también, pero ¿cómo dice la canción? Mi gente bonita, esto es un video inédito para todos los amantes de Chayito Valdés allá en Colombia, en Argentina, en Guatemala, Honduras, El Salvador, saludos súper especiales a la gente de todo el mundo. Estamos de Estados Unidos, todo México. Saludos al Hotel NB, acá en Jalisco. ¿Dónde está el Hotel NB? Está ubicado en Avenida Vallarta, casi esquina Avenida Patria. Si vienen de periférico hacia Avenida Patria, pasan Plaza Galerías y antes de llegar a Patria, del lado derecho, aquí estamos en el Hotel NB. Saludos, licenciado Rojo. ¡Mire, mire qué tesoro, qué tesoro tenemos aquí! ¡Guau! Bueno, esta es la tejana que usó su mamá. Así es. Cuéntenos un poquito de esa tejana. Ay, pues esta tejana la tengo yo conmigo y la cuido como un tesoro porque son tejanas de mi madre que siempre cuidaba, tenía y para sus shows eran un sinfín, un sinfín de tejanas diferentes todas. Eso sí, miren, les digo, préstamela tantito. Mi madre era de talla grande, de talla grande, grande, bien cabezona mi madre. Me baila. Oiga, no, pues qué bonito. Sí, ella para cada uno de sus trajes, de sus atuendos, era una tejana diferente, pero le encantaban. Siempre tenía sus muy, muy buenas tejanas. Siempre mi madre. Nunca escatimaba para verse linda y hermosa para toda la gente preciosa. Amante, digo, este... Devota. Devota de San Judas Tadeo, sí. Cuéntenos, ella tenía la imagen, era de... Este San Judas Tadeo, de mi madre. Originalito de mi madre y ella devota de San Judas Tadeo. Siempre, siempre hacía su oración. Aquí, por allá, por tránsito, está el templo de San Judas Tadeo. Y mi madre, sí, sí, mi madre iba y visitaba, visitaba el templo y iba allá con su San Judas Tadeo. Siempre se encomendaba y siempre traía su San Judas Tadeo con ella. Siempre. Oiga. De hecho, perdón, de hecho, en sus joyas, porque le encantaban las joyas, el oro le encantaba, tenía su San Judas Tadeo de oro. Bien bonito así. ¿Qué pasa con esas joyas de...? Híjole, fíjese que esta es una historia muy, muy triste y muy larga. Aquí en Guadalajara, cuando vivía por allá por maestros, entraron y le robaron joyas. Entonces, bueno, por acá, por Sinaloa, vestuario y todo, le robaron muchas cosas también. En Estados Unidos, lo mismo, o sea... ¿Sufrió muchos robos? Sí, mi mamá sí, tristemente sí. Entonces, este... Pero, pues, aquí, aquí siempre uno tiene el recuerdo de ella presente y lo que viviste. Pero sí, 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 sufrió mucho de ese tipo de cuestiones y de gente, pues, que abusa, gente abusiva. Sí, claro que sí. Entonces, pues, bueno. Bueno, pues, vamos a mostrarle también este... Este gran tesoro. Platíquenos de esta foto, Elvita Valdez. En Siempre en Domingo, en un programa en vivo de Siempre en Domingo de mi madre, se le tomó esta foto y aquí tengo yo esta foto original de mi mamá. ¡Guau! ¡Qué hermosa! Hermosa la fotografía que tenemos aquí para toda la gente. También tenemos otra fotografía más todavía. Así es. Con este cuadro. Sí, esta me encanta. ¿Aquí más o menos qué edad tenía su mamá? Híjole, yo creo, estamos hablando que... Como en el 79, en el 79, y mi mamá era del 46, como 32 años, súper joven, mi mamá bien joven, bien joven. ¡Qué bonita fotografía, Dios mío, Dios mío! Vamos a mostrarles también parte de los discos que también este... Miren nada más, este bonito disco. Primer lugar, dice Festival de la... Quinto, quinto Festival de la Canción Ranchera. ¡Qué bonito! Todo esto es parte de lo que usted conserva, oiga. Así es, esto es de mi mamá, todo esto es de mi mamá, que ella tiene todos estos discos bien hermosos. Vamos a mostrarle este también, dice Chayito Valdez. Sí, Corridos Famosos. Corridos Famosos, Mi Soldadita. ¡Ay, esa es hermosa! ¡Cántela, pues! ¡Cántela, pues! ¡Cántela! Y le quiero comentar, y también compartirles a ustedes, esta fue la primera compañía donde mi mamá grabó, en discos Cronos. ¡Ay! En discos Cronos, entonces ahí fue donde ella empezó a grabar. Y de ahí, pues, le siguieron discos Valsur, Pirles, o sea... Varias compañías. Varias compañías. ¿Y cómo dice la de Mi Soldadita? ¡Muy bien! En esa puerta del cuartel, está enterrada una mujer, valiente como nubodós, su patria supo defender. Cada año se mira llegar a un hombre que le va a rezar, a un general de división que no se puede consolar. Y ahí viene ya, Mi Soldadita. ¡Qué bonito! Otro de los discos, dice por acá, de Chaito. Sí, de Corridos. Este es discos Divis. Divis. Ajá. Este también. También, así es. Este fue de los últimos discos. Ya de los últimos. Ajá, casi. Cuando tuvo su accidente, ahí grabó esta canción de Me Escapé de la Muerte. ¡Wow! Entonces, le hizo este disco a mi mamá. Ok, aquí tenemos otro también. Así es. Este, dice Las Mañanitas, dice con Mariachi Vargas de Tecalitlán. Así es. El disco con banda, fue la primera, primera mujer que cantó con banda y fue con la banda La Costeña. Con banda La Costeña, dice. Así es, sí. Este es el volumen dos. Volumen dos también. Así es. Aquí tenemos también otro. Grabó también con Conjunto Norteño, o sea. Con todo. Una reina ella, Conjunto Norteño, banda María Chipodo. Dice Gaviota Aventurera, Cheque al Portador. Los Hojas Sin Rumbo. ¿Quién dice? Que andó tomando. Y este es de Yurico. Yurico. Que le decía, de las compañías disqueras. De las compañías. Parte de los discos que dejó la gran Chayito Valdés. Los Tesoros. Y aquí tenemos más tesoros también. Ay, sí. Esos tesoros son una historia bien bonita. A ver, a ver, platíquenos un poquito de Los Tesoros. Véngase para acá, amiga. Sí. Aquí está el primerito, que son habladas, que está aquí. A ver, a ver. Este, el de acá, de atrás. Ok, perfecto. Sí. Para que la gente conozca, pues, parte de los. Son habladas, sí, así es. Este disco, qué bonito, miren. Sí, en la maicera ahí. Miren, qué bonito. La verdad es que. Sí. Ahí, inspirada en el campo de donde nació ella, al final de cuentas, ¿no? Así es, sí. Ajá, son habladas. Aquí. El título del disco, dice por aquí. Te dejaré partir. Este es de Corridos Famosos. Corridos Famosos también. Sí, Corridos de México. Aquí tenemos también otros. Las Mañanitas. Las Mañanitas. También tenemos este. Me llama mucho la atención el vestido, Chayito Valdés. Sí, sí. Libro de Recuerdos, La Frontera de Tijuana, Desconfianza. Desconfianza. Sí. Vamos a mostrarle. Se marchó. Aquí viene, se marchó. Tú sigues siendo. Tú sigues siendo el mismo. Sí. Esa canción está muy bonita. Es hermosa. Es hermosa. Sí. Esta canción también la cantó la señora Angélica María. Angélica María. Ajá. Mire, día tras día. Día tras día. No pienses volver. Espérense, porque ahorita le vamos a enseñar los vestidos. Sí, pues este es de los mismos. De los mismos, ¿verdad? Trajes que, por ahí ese también, de Besos y Copas. Besos y Copas, el gran éxito, sin duda alguna. Sí, celosa, una noche me embriaguea, ambición. Aquí es donde viene la mayor parte de sus éxitos. Así es. Este es del primer disco. El primer disco. Y luego son habladas. Son habladas. Así es. Chayito Valdés, Camino del Abismo, dice La Gallera. La Gallera. Este fue en un programa de televisión y ahí le tomaron esta foto. Bueno, pues qué chulada de discos que dejó, dice por acá. Así es. Chayito Valdés, corridos famosos también. ¡Guau! Sí. No cabe duda que amaba, era una mujer mexicana que le gustaba. Totalmente, totalmente. Y aquí vea que viene así como que una copilación de todos. Ah, cierto, de las diferentes discografías, ¿no? Y vea el vestido que le encantó a usted de día tras día. Sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Nada gano con quererte, polvo maldito, esa es muy buena esa canción. Bueno. Sí. Pues vamos ahora. Quiero, quiero este, si me permite Margarito, que estos discos me hizo el grandísimo favor mi amiga Jenny. Ajá. Este, me los regaló ella. Sí, saludos para Jenny. Claro que sí, y para tu hermosa madre, amiga querida, que está gozando de mucha salud también. Y yo te había preguntado, te había pedido de favor si podía etiquetarte en las redes sociales, me dijiste que sí. Pero sí quiero que sepa la gente cómo fue que me regalaste estos discos. Estos discos eran de su suegro, el papá de su esposo falleció y ella vino pues aquí al funeral. Entonces, recogieron esos discos y ella me dice, oye amiga, me dice, fíjate que mi suegro falleció, fan número uno de tu mami. Están estos discos, me dice, tengo diez piezas. Le digo, no inventes amiga, le digo, son una joya. Sí, me dice. Y yo creo que el mejor lugar son tus manos. Y aquí están. Gracias amiga, Dios te bendiga. Y pues aquí están, aquí los compartimos. Que sepa la gente que esos discos tú me los pasaste a mí. Gracias. Qué chulada, qué emoción, la verdad. Los vestidos carísimos, unos que costaban. Pesadísimos. Y pesadísimos. Mil dólares, un vestido, mil quinientos dólares que pesaban como siete, ocho kilos los vestidos. Sí, bien pesados, bien pesados. Platíquenos un poquito de los vestidos que tenemos allá. Estos vestidos son los vestidos que ya mi mamá estaba usando últimamente porque pues mi mamá ya estaba en su silla de ruedas y son los vestidos que utilizaba para su show. Normalmente mi madre nunca repetía un vestido para ningún show. Este ya me lo puse aquí, ya me tenía una memoria, nombre, que ya la quisiéramos nosotros. Oye, pero pesadísimo. Sí, bien pesados, bien pesados. Vamos a agarrar este vestido, por ejemplo. Sí, que pesa bastante. ¿Por qué pesaban tanto sus vestidos? Pues por el canutillo, el canutillo y todo esto que llevan, todo esto pesa en un chorro. Oye, pero de uno en uno se van haciendo los kilos, entonces. Sí. Pesadísimos. Muy pesados. Seis, siete kilos de peso. Sí, más o menos, más o menos cinco kilos y medio por ahí. Son pesados, aquel también está pesadísimo porque lleva más trabajo también, o sea, muy, muy pesados. Entonces, los vestidos más o menos, ¿qué precios? Pues en ese tiempo que mi mamá los compraba, se iba para allá, para Estados Unidos, iba y se hacía de sus vestidos, pues para sus shows. Muy bonitos vestidos. Este negro que está aquí. Sí, hermoso, el verde. El verde también. Ese es el que le digo que pesa más que yo, está más pesado. Ese es el más pesado, ¿no? Sí, de todos. Pero algo hermoso también, su atuendo. Ah, y los del principio, sí, los del principio. Miren nomás, la faldita, la faldita que usaba esto, estamos hablando que es de qué fecha más o menos está. 1.966, 1.977. Vea los trabajos que no les pasa absolutamente nada, 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 nada. Todo esto se usa para los trajes charros. ¿1.977 más o menos? Más o menos. Yo nací en esa fecha, en 1.977, o sea, estamos hablando de hace más o menos 43 años. Cuarenta y tantos años, sí, más o menos. ¡Guau! Y todavía los conserva usted, mire, qué bonito. Ahí están, sí. Y consérvelos siempre. Sí, con el favor de Dios. Y mire, este también está bien bonito. Este también está muy bonito, miren. Este está hermoso también. Y miren. ¡Guau! ¡Qué bonito! Muy bonito, los trabajos. Y no les, o sea, vean los años que tiene y era material bueno, o sea, pura plata lo que se les ponía y puras cosas buenas. No le pasa nada, 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 nada. ¿Sí? ¿Por eso lo robaron? No, no, pues por eso es que la gente hizo negocio ahí. Hizo negocio, ¿verdad? Y pesado también, ¿eh? Sí. Está pesado. Por este material, así es. ¡Uralo! O sea, hace que todo este peso recae en esta parte de los adornos, ¿no? Así es. Pesadito. Hay una chamarra muy bonita. Ay, sí. A ver. De piel. De piel la chamarra. Y hay un video por ahí en YouTube donde sale mi mamá con su chamarra de piel. Y viene aquí bien bonito. Le pusieron aquí Chayito Valdez. Muy bonita la chamarra. Entonces, ¿todos estos tesoros los guardan ustedes como sus hijas? Así es. ¿En algún momento no piensan hacer como algún especie de museo allá en Orwa? Eso sí nos hubiese gustado hacerlo, le digo, pero le robaron muchísimas cosas. Muchas cosas. Entonces, digo, ahí tenemos más vestidos y cosas de mi madre, pero de lo que ella tenía nada que ver, pues. O sea, muchísimas cosas. Madre. El reconocimiento, sí. Aquí hay uno de los primeros reconocimientos que recibió en 1978, dice. 79 es este. Ah, a ver. Así es. A ver. A la artista más vendedora de discos. 1978. Ah, es que aquí yo le di la fecha de 1979. Ajá. Sí. Oiga, pero entonces, ¿era, vendió muchos discos? No, mi mamá era de las grandes vendedoras de discos. Ajá. Siempre, 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 por muchos años. Gracias a Dios. Bueno, mi gente bonita, estos son los tesoros. Esperen la siguiente parte de la entrevista para platicar un poquito más del talento, para platicar un poquito más de Evita Valdés, un poquito más de su carrera de usted. Claro que sí. Esperen la siguiente entrevista, mi gente bonita. Esta ha sido la parte de los tesoros que dejó Chayito Valdés, la tejana, los vestidos, los discos, las fotografías, Susan Judas. Susan Judas Tadeo. Puro Margarito Music. Ánimo. Muchas gracias. Dios me los bendiga.